Y bien amigos de Magallanes TV, una nueva victoria para Chris Lerox, abridor del día de hoy frente a Cardenales de Lara. Bueno Chris, dos comienzos, dos ganas, tu performance es buena, cinco buenos innings, cuéntanos sobre eso. Bueno, me sentí bien esta noche, estoy feliz de que ganamos de nuevo. Creo que me gustó en mi segundo comienzo con el regalo, pero no vamos a contar eso, pero fue bueno esta noche, ganamos y me dio un poco de un ataque de corazón, pero creo que estamos bien, estamos bien. Fue una victoria importante porque la edad tuvieron dos ganas de perder en un conjunto. Sí, la noche estaba en Valencia viendo el juego en la televisión, fue un juego difícil, pero todavía es tarde, creo que podemos regresar de eso. Sé que todo el mundo está obsesionado por la noche, pero es bueno volver a ganar hoy en día. Después de tu trabajo, tuviste una conversación con el entrenador del coche, ¿qué es eso? Sabes, él está contento con lo que estoy haciendo, él está diciendo un buen juego y sigue haciendo lo que estás haciendo. Estoy muy contento de que podamos ganar, especialmente porque la noche la noche fue tan difícil. Si fuimos aquí y perdimos, hubo mucha presión en mí hoy, así que estoy contento de que he jugado bien. Ok, perfecto, felicitaciones. Chris Berux en Magallanes TV. Y bien amigos de Magallanes TV, mucha emoción en José Bernardo Pérez de Valencia porque el equipo cortó una racha de dos derrotas consecutivas. Fran Díaz se ha hecho sentir en los últimos juegos con su bateo. Hoy ligó par de imparables, un extra base con dos impulsadas que a la postre fueron la diferencia, Fran. Sí, mira, gracias a Dios los batazos están saliendo, ¿no? Más importante para impulsar las carreras que son para lograr el triunfo. Yo creo que se ha venido trayendo las carreras. Hemos fallado en unas cuantas cosas, pero esto es un equipo que siempre se levanta a pesar de los malos momentos. Y ahí está, todo el mundo está contribuyendo aunque sea un poquito para ganar los juegos. Fran, te hemos visto desde las primeras semanas tomando prácticas extras en el Batting Cage con el instructor de bateo. Poniéndote en el timing, ¿cómo se dice? Sí, sí, siempre me ha gustado trabajar mucho. Él está pendiente. Cuando se me olvida me viene a buscar que a qué hora vamos a batear. Siempre bateamos a las seis. Y eso me ha ayudado mucho, ¿no? He venido haciendo eso hace dos semanas y me ha funcionado después de un comienzo bastante lento. ¿También te hemos visto en los últimos juegos defendiendo en los jardines? Sí, yo creo que es bastante importante para mí jugar en el alofil para mantenerme activo, para mantener mis piernas saludables, aprovechando la oportunidad de estar ahí y dar lo mejor de cada día. ¡Felicidades, Fran! Gracias, gracias. Fran Díaz, uno de los más destacados del día de hoy con la ofensiva magallanera. Y sin duda alguna, el picheo magallanero fue clave para esta victoria que hay en José Bernardo Pérez de Valencia frente a Cardenales de Lara. El Chino Flores vino en una situación apremiante porque ya venía la ofensiva de Cardenales despertando en el séptimo de la suerte. Y justamente te tocó a ti dominar a la parte alta o la parte gruesa del line-up cardenalero. Bueno, yo cada vez que salgo ese golpen a dar mi 120%, tratar de ganar todos los juegos y ayudar al equipo a ganar. Gracias a Dios nos salieron las cosas y bueno, ganamos el juego que es lo más importante. Chino, tú me decías en los entrenamientos que te había tocado en México cerrar, luego abrir, relevar, pero te han tocado situaciones bastante complicadas en estas primeras semanas. Bueno, México me enseñó mucho porque prácticamente ese era el tipo de situaciones que estaba enfrentando y ya tengo un poco de experiencia en eso. ¿Tú crees que ya de aquí para adelante? Porque veníamos de dos derrotas consecutivas, sin embargo, el ánimo sigue allí y el buen momento de Magallanes también. Lo importante es la primera victoria, el baseball, tú nunca sabes lo que pueda pasar, pero creo que esta victoria nos va a levantar. Felicidades, Chino. Gracias. José Flores en Magallanes TV.